El último día de octubre celebramos a San Wolfgang de Ratisbona. Un nombre es de Wolfgang que significa que camina como el lobo. Hay muchas personas a las que les molesta el nombre que le han puesto sus padres, ¿verdad? Pues sin embargo este hombre se lo agradeció. Y con gracia les decía, solo que yo corro detrás de las ovejas para alimentarlas y no para matarlas. Comenzó su trabajo como profesor, pero este trabajo no le terminaba de llenar. Por eso pidió entrar en los benedictinos. No dejaba de rondarle la cabeza la imagen de ser misionero en Hungría. Y así fue. A su vuelta de Hungría lo nombraron obispo de Ratisbona. Fue un obispo lleno de santidad y de un amor que no conoce límites. Logró con su ejemplo transformar la diócesis y al mismo clero. Se encargó personalmente de la formación del futuro emperador San Enrique II. Era amable e indulgente con todos. Cayó enfermo mientras hacía una visita pastoral por su diócesis. Lo llevaron a petición suya al altar para que le diese la unción de enfermos. Y así murió. Pidiendo la misericordia de Dios para él y para todos los que lo rodeaban. Y con su testimonio concluimos el mes. Pero eso no significa nada porque espero verte de nuevo aquí mañana en Dios Existe UV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!